La parca fue por los López planando con rapidez a cualquier día de los días llevárselo de los pies. Al primero que encontró fue al tranza de don Arnoldo. Virgia de chivo le dio, se la sirvió en un prato hondo. El viejo no se midió, hasta prato repitió, una congestión le dio y el pobre se petació. La huesuda vio en Renata, candidata para el panteón, le ofreció lo que quería, que complácido estaría, y se la llevó al panteón. Ella gritó, ¿por qué a mí? La muerte solo le dijo, ¡ay, perdón, te confundí! Enseguida vio a la dicha, buen material para el panteón, le dio pastillas caducas y se murió de volón. No me lleves, flaca chunda, yo ni enferma estoy, inmunda, ahora soy asintomática, pues te llevo por dramática. La nena llegó apurada del aula en que trabajaba, no te la lleves, malvada, la agarraste de bajada. La parca la vio de frente con sonrisa de campeón, tú no reclames su frente y jálale para el panteón. Agarró entonces al Dolfo y en verdad se sorprendió. Ni yo, que no me he bañado desde que el mundo se creó, destilo ese aroma añejo, que se craga este soncejo. Y la muerte cual comadre cargó con su hija Victoria, a pesar de su oratoria, por parecerse a su padre. Le llegó el turno al tío Carlos, el que Alicia abandonó, el que por culpa de Pierre hasta de bando cambió. No me lleves, que yo quiero regresar con mi elotito. Y a Carlos se lo llevó, por ser tan afectadito. Ya apareció la Martina con todo y su mochipán, la parca con todo y niño, se la llevó sin chistar. ¿Qué te pasa, lombricienta? Sácate de aquí inconsciente. Te pareces a la nena, te ves pobre y bien corriente. Por ofender a la muerte, y no de manera leve, le envió a la fosa común a compartir con la plebe. De repente entró Plutarco, se tropezó y la tumbó. Y en eso llegó la Gabi y también se tropezó. Chocó con la calavera y de nuevo la tiró. Con tanta fuerza le dio que casi la desarmó. En eso llegó Justito con su léxico florido que la parca ni entendió. Y por pisarla, tirarla y también por cotorrearla, a los tres se los llevó. ¿Tú crees? Solo faltaba el que paga, el que siempre los aguanta, aquel que mantiene a todos los gorrones de la casa. Vamos de forma armoniosa, te libro de los gorrones. Pa' que se queden de anones, te llevaré hasta tu fosa. No me lleves flaca hermosa, si me voy, ¿quién los mantiene? Los que aquí conmigo viven son mi familia y me explotan, pero son muy divertidos a pesar de que me agotan. Ellos son mi gente, amiga, tal vez tú no lo comprendes. ¿Tienes cara de fatiga? ¿Solo acaso no te sientes? ¿No estás cansado de andar cazando a la humanidad? ¿No te gustaría mejor un ratito descansar? Aquí te puedes quedar, un poquito apretaditos, pero nunca de faltar para algunos frijolitos. Se independizó Plutarco, ahora solo somos nueve. Ponte musa, ¿no te mueve entrar a la escaramuza? Faltas tú pa' hacer la chuza. La muerte se sorprendió, Plácido se aventuró, ya vivir la convidó. Y esto pues la distanteó, y lo crean o no lo crean, aconteció. A la muerte convenció, y de nuevo regresó par diez, una familia de diez.